Hola una vez más amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y una vez más vengo a vosotros con un nuevo informe de batalla. Esta vez estaremos jugando la misión de capitación con Haki Slam contra las fuerzas del Estado Imperio comandadas por Edomeister, que estará pilotando Invencible. Esta es la última ronda del torneo de GTS Barcelona de este fin de semana, la primera partida la tenéis aquí en el canal en que me enfrenté a Luque y su subsección de asalto. La segunda partida directamente no tengo fotos pero fue un absoluto desastre en el que me estampé contra el ejército de Harlock, básicamente fue una de aquellas partidas en que los dados no te ayudan absolutamente en nada y solo conseguí matar un metro de 12 puntos en los tres turnos de partida. Y esta es la tercera ronda del torneo, ¿de acuerdo? Entonces bueno, ya no nos estamos jugando nada pero vamos a echarla por las risas, ¿vale? Y pues bueno, estaré jugando la lista que había jugado también contra Harlock, básicamente porque contra Harlock no pude hacer nada, entonces no pude jugarla. Entonces quería compartirla un poco con vosotros porque básicamente estaré probando algunos de los perfiles nuevos que tenemos en la caja de Operation Blackwing, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros me habéis preguntado si creía que los perfiles de Blackwing eran interesantes para Haggislam, yo creo que sí, que abren unas posibilidades interesantes, que especialmente el Woktar abre avenidas de ataque interesantes para Haggislam y abre algunos combos interesantes que me hacía gracia probar, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar la lista y voy a estar jugando con esto. Empezamos con el señor Tariq Mansuri, The Man, The Legend, ¿de acuerdo? Tariq es teniente y da más una orden, lo cual hace combo automáticamente con la habilidad suboficial del Woktar. Eso quiere decir que el Woktar va a tener dos órdenes extra para jugar durante el turno, aprovechándose de la regla suboficial y sin necesidad de que Tariq salga a hacer el cafre el mismo durante el turno 1, ¿de acuerdo? Siempre tenemos aquí los problemas que las tropas contenientes más una orden como Tariq acaban siendo muy ofensivas. ¿Qué pasa? Tariq no tiene el equipo adecuado para ser ofensivo en turno 1, pero Woktar con su habilidad de paracaidista sí que puede entrar en el turno 1 y hacer faena. Como estamos jugando a cero cap, estaré jugando la versión de escopeta de abordaje con más una ráfaga, ¿de acuerdo? No estaré llevando la versión de Red Fury, pero para una partida con cap, plantearos seriamente la versión de Red Fury como pieza de ataque. Es muy interesante, ¿de acuerdo? Son 56 puntos, es caro, pero yo creo que puede dar mucho, mucho que hablar, ¿de acuerdo? Además tiene una pistola viral, que quieras que no, también hace faena. Es muy interesante, ¿vale? Entonces, ese es el combo que quería probar, ¿vale? Además estaré llevando unos cuantos gulams para entretener al rival, ¿vale? Tres gulams con Panzerfaust y un gulam médico. Mi experiencia en las partidas es que el gulam médico no consiguió hacer mucha cosa porque como no llevaba a Nasmat, pues se quedaba muy atrás y a la gente que valía pena curar no estaba cerca. Luego tenemos a Zuleika, que en la última partida visteis que no pudo hacer mucha cosa contra Luque, así que vamos a ver si esta vez sacamos un poco más de uso. Tenemos a Aljabel y un Fidai, ¿vale? El Fidai con sus granadas de humo es un combo muy bueno con el Voktar. Recordad que el Voktar tiene visor multispectral de nivel 1, ¿vale? Así que puede ver a través del humo a pesar del penalizador de menos 6. De hecho, el Voktar con escopeta abordaje es muy bueno porque como puede poner plantillas desde el humo y la plantilla no se ve afectado por el penalizador, es muy interesante porque tú puedes tirar un humo casi en la boca del despliegue del rival, hacer entrar el Voktar por detrás del humo sin que te puedan orar y luego meterte en el humo y desde dentro del humo tirar plantillazos contra tropas que no tengan plantilla y esas tropas, si quieren dispararte, te estarán disparando a muchos penalizadores mientras que tú estarás haciendo impactos directos con la plantilla, ¿de acuerdo? Y si optan por esquivar, pues incluso te puedes plantear disparar con la escopeta aunque uses el valor de ráfaga porque total, tienes ráfaga más 1, tienes más posibilidades de impactar, ¿vale? Entonces, esas cosas las quiero probar en esta partida a ver qué tal funcionan, ¿vale? Para rellenar tenemos un par de diggers, uno en cada grupo, tenemos un nadir también, perfil nuevo de la caja de Operation Black... Viento negro, el viento negro, el Black Wind. Bueno, no es perfil nuevo, ¿no? Pero es miniatura nueva en esta caja, entonces tendremos ahí la opción de Subfusil Flamence Pier y luego tenemos dos Dailamis con Skopetel y Hira y Planzer Faust, clásica tropa camo infiltrada, hack islamita, también de la caja de Black Wind, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, por los que me estáis preguntando si la caja de Black Wind era una buena opción para empezar a jugar hack islam, tenemos una, dos, tres, cuatro miniaturas aquí de la caja de Operation Black Wind, ¿vale? En esta lista, o sea que ya veis que es una buena opción, opción interesante, ¿vale? Vamos a echar una ojeada a la mesa, vamos a estar jugando en esta mesa de aquí, ¿vale? Jugamos de Capitación, para los que no conozcáis la misión de Capitación, básicamente tiene tres objetivos principales, el primero es matar a dos tenientes del enemigo, que son públicos, ¿de acuerdo? Que se tienen que declarar, por eso yo llevaba a Tarik, porque es un teniente que, total, ya que voy a hacer, ya que el rival va a ser cuál es mi teniente, por lo menos voy a hacer un teniente que pueda aprovechar al máximo, ¿vale? Entonces, por eso elegía a Tarik. Luego, tenemos que matar a dos civiles enemigos, y luego tenemos que causar el mayor daño posible al ejército enemigo, portando tres objetivos principales en los que nos vamos a centrar, ¿vale? Yo he ganado la tira de iniciativa, y elijo ir primero, no hay mucho motivo para ir segundo en esta partida, así que decido ir primero, y Edomeister me hace desplegar en este lado de aquí, que es bastante más complicado de defender, ¿vale? Fijaros que en el lado de allí, pues hay algunos edificios con terraza, este lado de aquí no los tiene, ¿vale? El despliegue mío básicamente llegaba... Ah, no, de hecho, el despliegue en esta misión es a 40 centímetros, ¿vale? Entonces, el despliegue era un poco más grande, entonces el despliegue de Hasassin sería este lado, y el despliegue de Invencible llegaría pues hasta donde veis ese remoto de ahí, ¿vale? Despliegue grande, ¿vale? ¿Qué pasa? A mí no me preocupa mucho porque la mayoría de mi despliegue va a ser fuera de mi zona de despliegue, ya habéis visto que tengo muchas cosas de avanzadilla, pero el hecho de ir primero me va a dar una ventaja muy importante, porque estoy jugando, como os decía, por un paracaidista y dos Hasassin, Fidai, que van a intentar ir a hacer el mayor destrozo en el turno 1 posible, ¿de acuerdo? Así que yo me voy a desplegar y elijo gastar un token de mando para guardarme dos miniaturas, ¿vale? Esto es fantástico con esta lista porque, ¿qué pasa? Lo que voy a colocar encima de la mesa en este momento es todo lo que para mí es irrelevante, ¿vale? Solo voy a colocar las órdenes de relleno, ¿vale? Los Gulams, los Diggers, estas cosas. ¿Por qué? Porque mis puntas de lanza ninguna va a estar en la mesa y por tanto Edo no va a poder prepararse para parármelas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Voktar es paracaidista, va a estar fuera de la mesa, los dos Fidai van a estar fuera de la mesa porque me los voy a guardar los dos con tokens de mando, ¿vale? Y incluso alguno de mis oradores también va a estar fuera de la mesa en el caso del Nadib, ¿vale? Entonces, salgo con una ventaja bastante importante. Vamos a ver el despliegue, entonces, ¿vale? A hacer un poquito de zoom. En este lado de aquí podéis ver que está Azuleika, lo más avanzada que he podido. Mi línea de despliegue es aquí, o sea que intentarlo, ponerlo lo más cerca posible. Aquí tenemos un Digger que en la tirada de botín sacó una ametralladora. Tuvo bastante suerte. Aquí detrás, este Hafza, la miniatura del Hafza, es en realidad el Gulan médico, ¿vale? Luego tenemos un Gulan Panzerfaust aquí que controla este acceso a mi despliegue. Otro Panzerfaust aquí que controla el centro de la mesa y esto de para allá, ¿vale? Y otro Panzerfaust aquí que controla también, pues, este acceso, ese acceso de ahí y esta línea aquí, ¿vale? Entonces, veis que Tarik está aquí en medio, bastante bien protegido por todos los Panzerfaust. Aquí está el segundo Digger que saca un arma cuerpo a cuerpo de A, ¿vale? Y aquí delante tenemos los dos marcadores de camuflaje que son los dos Dailami con Panzerfaust y escopeta ligera. Y el Nadir está aquí encima del Dailami, ¿vale? Esto es una cosa muy interesante que podéis hacer en Infinity y que siempre da muchos dolores de cabeza al enemigo. Que es, si tenéis un edificio que tenga dos niveles y podéis poner una miniatura que esté exactamente en la misma posición, pero en el nivel superior, ¿qué pasa? No hay manera, hay muy pocas maneras normalmente de que el rival salga para atacar una miniatura sin que la de arriba la vea tan bien. Y eso quiere decir que estás generando una hora adicional, ¿vale? Un ataque adicional, el rival se tiene que empezar a plantear si dividir ráfaga y si el rival divide ráfaga te está dando más oportunidades de impactarle, ¿vale? Y con un Panzerfaust o con un Flavenspier un solo impacto normalmente es suficiente para eliminar una miniatura de la mesa. Entonces es una táctica muy interesante, ¿vale? Si tenéis termoópticos o cosas por el estilo, por ejemplo, aquí hubiera sido un buen lugar también para poner, pues por ejemplo, un Touareg francotirador o alguna cosa por el estilo, ¿vale? Obviamente, pues el Nadir es más barato, ¿vale? Y además puede dar un susto más grande, ¿vale? Como uno está jugando con enlaces, pues no hay ningún objetivo prioritario para el Nadir, simplemente lo sacaré cuando vea que creo que tenga una buena oportunidad de impactar algo. Aquí juego con un poco de ventaja también porque, claro, recordad que en esta misión tenemos estas cuatro zonas que son zonas de terreno difícil y que además dan saturación, ¿de acuerdo? Entonces se reduce la ráfaga en uno. Para mí, que no tengo enlaces, la ráfaga nunca se puede reducir. A menos de uno, por tanto, es una ventaja que me da orando, pues con estos Panzerfaust de Flamend Spears que llevo, ¿vale? Así que esto es mi despliegue. Tengo aquí encima una torreta F-13 que te la da la misión. Mis dos civiles están, uno aquí y el otro aquí. Y mis Fidais, pues obviamente me los guardaré para que después de ver el despliegue de Edo, ya lo os diré honesta. ¿Vale? Vamos a ver el despliegue de Invencible, de los Invencibles de Edo, ¿vale? Para que tengáis en cuenta, sus dos civiles están uno aquí y el otro aquí. Recordad que son objetivos que hay que eliminar. Y vamos a ver su despliegue, ¿vale? Empezamos por un Haris, que está en este flanco de la mesa, y en el que tenemos un Terracota con sentido táctico. Tenemos a Taisheng con MK-12, si no recuerdo mal, y tenemos un Terracota sanitario. Justo detrás tenemos a un Ludoan con lanzagamas pesado que se está haciendo pasar por un remoto de bagaje, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Los remotos de bagaje no tienen armas, entonces a menudo puedes pensar que es un objetivo fácil de eliminar, ¿vale? Pero el Ludoan tiene una plantilla pesada bastante grande, o sea que te puede dar un susto, ¿vale? Aquí delante tenemos un Hulang, que ha plantado un Koala en esta posición. Aquí tenemos probablemente el objetivo más importante de la partida, que es el Teniente de Edomeister. Va a ser un Daoying Hacker, con la habilidad Teniente nivel 2. Por tanto, también va a tener órdenes extra de Teniente para el turno. Aquí encima tenemos un Pulso Flash, y ahí en la otra punta tenemos otro. Aquí arriba tenemos un War Core, con Visor 360. Y aquí tenemos la Torreta F-13, ¿vale? Aquí tenemos otro remoto de bagaje, de 8 puntos, que este sí que es un remoto de bagaje, ¿verdad? No tiene arma. Y aquí delante tenemos a Crit Cochram, que estará jugándolo con este perfil nuevo que tiene despliegue avanzado, ¿de acuerdo? Entonces va a ser probablemente una de las puntas de lanza que va a usar para llegar a mi despliegue, ¿vale? Visto esto, pues ¿dónde decido desplegar yo mis Fidae al final, vale? Pues mi Fidae normal decido ponerlo aquí, ¿vale? ¿Por qué aquí? Porque yo había visto que la mejor opción para entrar con el Voktar iba a ser por aquí. Entonces quería tener un Fidae aquí cerca para poder tirar humo en caso de que lo necesitara, para hacer el combo este que os he explicado antes del Voktar dentro del humo, ¿vale? Mi segundo Fidae, que iba a ser al Chabel, iba a tener que encargarse de matar al Teniente Enemigo. Podía hacer la tirada de suplantación para intentar entrar dentro del despliegue enemigo, pero era arriesgado. Así que opto por desplegar fuera del despliegue, ¿vale? El despliegue llegaba más o menos por aquí, el de Edo. Así que opto por ponerlo en esta posición, ¿vale? Fijaos que en esta posición me están viendo en este momento un porrón de personas, ¿vale? Pero suplantación te permite tener casi dos movimientos gratis antes de que te reveles completamente. Entonces, claro, a pesar de empezar aquí, para cuando yo haya hecho los movimientos, ya estaré en un sitio en los que no me va a ver nadie, ¿vale? Entonces me podré volver a recamuflar con total tranquilidad, ¿vale? Entonces, dicho esto, empezamos la partida. Conforme planeado, pues al Chabel sale de la posición. Edo hace unas cuantas tiradas de descubrir. Tiene éxito, le quita el primer nivel de suplantación, ¿de acuerdo? Al Chabel sigue avanzando. Sigue avanzando. En esta posición de aquí, el Warcore le ve desde lejos. Y también hace un intento de descubrir. A lo cual al Chabel responde metiéndole tres tiros de fusil y eliminándolo. ¿Vale? Se queda descubierto, pero como podéis ver, estoy a la espalda de todas las tropas enemigas. Entonces no me preocupa mucho, porque nadie me puede orar a partir de ahora más que con una esquiva. En un momento pensé si aprovechar para dispararle al Hulang, ¿vale? Pero quise intentar ir primero a por los objetivos prioritarios antes de empezar a hacer cosas extrañas, ¿de acuerdo? Entonces decidí ir a enfocarme en el Hulang, que era el teniente de Edo Meister. Y llegando aquí al borde, me sorprende el remoto de bagaje haciendo una esquiva. Y como os digo, revelándose que es un Luduan, ¿vale? Con lanzallamas. Dicho esto, yo me encuentro en una situación aquí complicada, porque me arriesgo a comerme un plantillazo. Pero claro, no tengo muchas más opciones para entrar en este momento, ¿de acuerdo? Así que acabo optando por parar aquí un momento y ver qué más puedo hacer antes de continuar, ¿vale? Decido entrar con el Voktar por el lateral, como os acababa de comentar. Y... Ah, miento, no. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. Además, me di cuenta de una cosa. Que yo no podía seguir subiendo por aquí, porque estaba el Koala aquí delante. Entonces, si yo hacía algún movimiento dentro del edificio, el Koala me iba a saltar. Entonces, antes de entrar, necesitaba volver a camuflarme. Entonces, este remoto tenía que morir, ¿vale? Aquí me arriesgué y decidí dispararle al remoto. Obviamente, Edo optó por meterme un plantillazo de lanzallamas. Por suerte, para mí, sobreviví al plantillazo y el remoto murió en el intercambio, ¿vale? Quedó en inconsciente nivel 2, ¿vale? Así que, bueno, podía cruzar los dedos. En el peor de los casos, el Voktar estaba por llegar, o sea que podía curar al Hassassin si hacía falta, ¿de acuerdo? Pero bueno, el hecho de no haber muerto en el proceso, pues, me facilitaba las cosas, ¿vale? Lo que sí es cierto es que ahora, pues, necesitaba hacer alguna cosa para quitarme de en medio al Koala, ¿vale? Entonces, como os digo, entra el Voktar por el lateral de la mesa y, básicamente, lo que va a hacer va a ser avanzar para ir a buscar el Harish. Antes de entrar a por el Harish, decido activar el Fidai, ¿vale? Y tirar una granada de humo en esta posición, ¿vale? Para evitar que me vieran todos los miembros del Harish a la vez, ¿vale? Entonces ya la dejo tirada. Esto, no me había dado cuenta, pero hace saltar el Koala que me estaba preocupando y el Fidai al final acaba muriendo del impacto del Koala, ¿vale? Que ni tan mal. Bueno, al final ha sido un sacrificio que, en el fondo, me beneficia porque me da vía libre para poder seguir avanzando con al Yabel, ¿vale? Y aquí sí que el Voktar sale y empieza a repartir estopa, ¿vale? Aquí yo cometí un error de primeras, ¿vale? Porque yo salía desde dentro del humo y empecé disparándole a Taisheng, ¿vale? ¿Y por qué esto es un error? Porque Taisheng tiene arma de plantilla y si yo le disparo desde dentro del humo me puede devolver el fuego con sus dos plantillas, ¿vale? ¿Por qué es una apifiada? Porque el Voktar tiene supersalto, ¿vale? Entonces, yo lo que hice en la orden siguiente lo tenía que haber hecho en la primera orden que era hacer supersalto, ¿vale? Lo suficiente alto como para ver a este Terracota Este Terracota no tiene armas de plantilla así que al no tener armas de plantilla, si me quiere disparar de vuelta estaría disparando con un menos seis, ¿vale? Y una vez que ese Terracota estuviera muerto este enlace ya no tendría bueno de enlace y Taisheng me pondría una plantilla pero solo me podría poner una no me podría poner dos, ¿vale? Entonces no tendría posibilidades de matar un Voktar en hora, ¿vale? Yo no lo hice así, ¿vale? Yo le disparé primero a Taisheng Por suerte para mí Taisheng solo consiguió hacerme una herida, ¿vale? Entonces el Voktar ya está herido Pero acabó cayendo inconsciente, ¿vale? Y en la siguiente orden yo hice esto mismo que os comentaba y maté al Terracota, ¿vale? El Terracota tuvo que intentar esquivar porque iba con muchos penalizadores y acabó muriendo de los disparos de la pistola viral, ¿vale? Dicho esto Bueno, aquí está la siguiente acción, ¿vale? Dicho esto Antes de salir decido darme la vuelta y pegarle cuatro tiros de plantilla al civil ¿Vale? Perdón, cuatro tiros de escopeta al civil que estaba aquí detrás ¿Vale? Porque era uno de los objetivos de misión y digo, bueno, antes de que el Voktar muera haciendo cualquier burrada déjame asegurar los objetivos primero, ¿vale? Recordad lo que os dije el otro día Fue con los objetivos, ¿vale? Si yo hubiera seguido aquí atacando y el Voktar se hubiera comido alguna plantilla tonta y hubiera muerto yo lo hubiera tenido muy difícil para matar ese civil en lo que quedaba de partida, ¿vale? Entonces con ese civil muerto ya me podía concentrar en el resto de objetivos de la partida ¿Vale? Dicho esto por aquel flanco ya no me quedaban tantas órdenes así que empiezo a mover el grupo 2 el Bigger que tenía ametralladora intenta disparar contra el pulso Flash no tiene éxito, acaba cegado ¿Vale? Zuleika también sale a intentarlo también acaba cegada ¿Vale? y vuelve a la posición y aquí, bueno simplemente ya nos vamos al primer turno de Edomeister pero solo concretar que antes de acabar ¿Vale? Se ve aquí de reojo ¿Vale? Pero podéis ver que Aljabel que estaba aquí ¿Vale? Lo que hizo antes de acabar con su última orden fue tirarse cuerpo a tierra en la escalera del edificio y con la siguiente orden recamuflarse ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Edo sigue teniendo aquí un Hussein Aljabel metiéndole presión en el despliegue al inicio de su primer turno ¿Vale? Muy bien Primer turno de Edo la sanitario del enlace gasta 3 órdenes intentando curar a Taisheng no se puede acercar a tirarle el medikit cuerpo a cuerpo porque si lo hace el Bogtar le mete un plantillazo a escopeta ¿Vale? Entonces le intenta disparar con el medikit a distancia y empieza a fallar tiradas sucesivas ¿Vale? Esto le hace gastar 3 órdenes tirándole medikit a Taisheng y cuando por fin consigue impactarle acaba matándola ¿Vale? O sea que para mí es un inicio fantástico ha desperdiciado 3 órdenes y no ha conseguido su objetivo Luego pues va a asomarse para ver al Terracota que había quedado inconsciente aquí sí que tiene éxito con la tirada del medikit y el Terracota se recupera ¿Vale? Y vista la situación Edo decide que en lugar de avanzar con el Hulang va a volver hacia atrás con él para ir a buscar al al Bogtar ¿Vale? Entonces el Hulang inicialmente empieza en esta posición se mueve para allá al moverse se revelan los dos Dailamis con respectivos Panzerfaust ¿Vale? Uno por cada lado Edo decide decide dividir la ráfaga del subfusil entre los dos consigue matar uno de los de los Dailami el otro falla la tirada pero tampoco no consigue hacerme daño y antes de continuar yendo por el Bogtar decide intentar salir aquí otra vez a ver si consigue cargarse al segundo Dailami ¿Vale? En este momento pues vuelvo a bueno vuelvo hago la trampa que os comentaba antes que es hacer aparecer al Nadir con Flamenspear que estaba detrás del Dailami lo podía haber hecho aparecer antes pero como no sabía cómo iba a acabar la cosa quizá era un mal gasto excesivo de municiones desechables ¿Vale? Recordar que tanto el Flamenspear como los Panzerfaust son desechables entonces claro gastar tres si quizá con dos ya tienes la faena hecha pues es un poco desperdicio ¿No? Pues aquí básicamente lo saco por dos motivos primero porque si el Dailami falla este Dailami habrá gastado sus dos Panzerfaust y ya no tendrá con qué orar ¿Vale? Entonces el Nadir puede cubrirle durante un disparo más si hace falta ¿Vale? Entonces los dos disparamos al Hulang vista la situación que no se esperaba el Hulang decide hacer una esquiva ¿Vale? Por suerte para Edo le sale bien la esquiva evita mis dos proyectiles ¿Vale? y se mete para adentro y nunca más volverá a querer pasar por este pasillo ¿Vale? Dicho esto el Hulang se va al borde de la mesa consigue línea de tiro con su subfusil al Bogtar y lo ametralla con munición AP ¿Vale? Quedando el Bogtar inconsciente como era el paramédico pues no tiene como que curarse a sí mismo obviamente pero bueno le ha hecho gastar mucho tiempo a a Edo del que tendría que estar gastando haciéndose la misión y no solo eso sino que como Taishen era suboficial también le ha hecho perder las órdenes de teniente que le estaba proporcionando su teniente nivel 2 ¿Vale? Entonces bueno en general el Bogtar más que rentabilizado la tarea que ha hecho ¿Vale? Bueno aquí tenemos la escena del tiroteo ¿Vale? Si es que de hecho me parece que en un primer momento obviamente el Bogtar le metió un plantillazo ¿Vale? Pero no no tuvo éxito y de hecho tuvimos que intercambiar tiros más de una vez para que me matara ¿Vale? Dicho esto como a Edo se le acababan las órdenes decide arriesgarse tenía las dos órdenes de Taishen que Taishen no había podido aprovechar entonces el Dao Jing decide asomarse en la escalera para ver si consigue descubrir al Jabel ¿Vale? Obviamente yo aquí le podría haber metido un plantillazo pero quería esperarme a hacerlo en mi turno para tener esa ráfaga extra que me garantizara que lo podía matar con más seguridad así que decido no rebelarme Edo hace la tira descubrir y no lo consigue ¿Vale? así que ha revelado a su teniente para nada porque estaba camuflado y estaba protegido ¿Vale? Entonces a mi de hecho me ha hecho un favor así que con su última orden de teniente se vuelve para adentro para no estar en línea de tiro de Al Jabel en su primer movimiento pero ahí probablemente Edo cometió un error si se hubiera guardado una orden más podía haber recamuflado otra vez al teniente pero como lo estaba haciendo con las últimas órdenes que le quedaban pues al haber fallado esta jugada no pudo recamuflarse y estaba visible durante mi siguiente turno ¿Vale? Empieza el segundo turno de Haki Slam ¿Vale? Con las órdenes impetuosas el digger se acerca una vez más al remoto de pulso flash una vez más intenta cuatro tiros de esa ametralladora que ganó en la tabla de botín y una vez más se queda cegado por un pulso flash enemigo ¿Vale? Porque los pulsos flash los carga el diablo Dicho esto como mi Bogtar ha muerto y me pasa un poco lo mismo que a Edo que tengo órdenes de teniente que no tengo en qué usar pues el señor Tarik va a saltar aquí arriba y dividir ráfaga entre los dos pulso flash a ver si por casualidad suena a flauta y tumba alguno de los dos ¿Vale? No hay suerte ¿Vale? Así que me acaban pulseando a mí de vuelta así que la segunda orden de teniente la gasto en hacer un supersalto otra vez para abajo y volver a esconderme donde estaba originalmente ¿Vale? No había mucho riesgo en esa jugada ¿De acuerdo? Entonces la hice sin mucha preocupación ¿Vale? Lo que quizá probablemente no podríais hacer esta jugada si estáis jugando a seis caps porque podría haber un hacktau ahí que te pudiera hacer volar en pedazos a a Tarik ¿Vale? Pero jugando a cero caps era una jugada bastante segura ¿Vale? Como veis este edificio aquí en medio tapaba la línea de tiro de la torreta que era lo que quizá sí que le podía hacer algo de daño a Tarik o sea que en principio bueno era un riesgo pero que tampoco no era un riesgo muy grande lo más que podía pasar era que Tarik quedara cerrada hasta el final de turno y como tampoco tenía planes de atacar en ese mismo turno me lo podía permitir ¿Vale? Dicho esto volvemos a las cosas importantes como os comentaba pues al Jabel pues una vez revelada la Daoying no tuvo mucho problema en subir aquí arriba meterle tres tiros y eliminarla definitivamente con el daño continuado esto ya me ponía delante a nivel de trinientes eliminados ¿Vale? luego bajo para acá otra vez y en un momento se me ocurre dispararle por la espalda al Hulang pero me doy cuenta que la que la terracota sí que tiene línea de visión hacia mí ¿Vale? entonces decido no arriesgarme ¿Vale? y acabo yéndome hacia aquella dirección para ir a buscar el último civil que me falta por matar ¿Vale? me parece que llegamos a intercambiar tiros ¿Vale? pero yo no la llegué a impactar ¿Vale? nos impactamos mutuamente y no nos hicimos daño ¿Vale? que es esta escena de aquí ¿Vale? entonces opto por recamuflarme otra vez me tiro cuerpo a tierra o sea me parece que la cuestión fue que la terracota me impactó pero sobreviví al blindaje me tiré cuerpo a tierra y en la siguiente me recamuflé otra vez para bueno volví a entrar en estados plantados para no arriesgarme al volver a salir ¿Vale? dicho esto el digger que tenía en el flanco también avanza para ir cogiendo posiciones para ayudar al Javel si lo necesita y con esto nos vamos al siguiente turno de Edomeister ¿De acuerdo? este movimiento que veis aquí es el cencha ¿Vale? que se me había olvidado había un cencha aquí al lado de al lado de Cochran ¿Vale? y básicamente el cencha se va a volver un poquito loco aquí para intentar matar esta civil ¿Vale? esta civil está justo detrás del container del cencha lo que pasa que aquí hay un digger con chain y aquí está Zuleika ¿Vale? entonces al final no tiene muy claro Edo cómo salir y tras mucho pensar opta por hacer una salida aquí primero contra el digger ¿Vale? tiene suerte al final y consigue salvar el blindaje contra el chain del digger y acaba matando al digger y luego en la siguiente acción va a salir hasta aquí donde está el dado para asegurarse que está lejos del lanzallamas de Zuleika y desde ahí le va a disparar ¿Vale? desde esa posición le va a disparar Zuleika consigue sobrevivir al primer intercambio de tiros pero no consigue sobrevivir al segundo ¿Vale? dicho esto aquí claro ¿Qué pasa? ahora el cencha va a tener que salir o asomarse aquí si quiere matar a mi civil pero como podéis ver pues aquí está la torreta ¿Vale? y desde ahí le veía el Panzerfaust también así que bueno Edo se va a arriesgar ¿Vale? ah de hecho de hecho lo que pasó además fue lo siguiente primero me disparó desde aquí a Zuleika pero Zuleika sobrevivió entonces como se estaban acabando las órdenes y no quería complicarse más la vida optó por salir a pecho palomo aquí y dispararlo todo contra la civil ¿Vale? y ver qué pasaba ¿Vale? me parece que le disparó un tiro a Zuleika y el resto de tiros a la civil ¿Vale? pues no solo mató a Zuleika sino que mató a la civil sobrevivió al Panzerfaust porque falló el disparo al Panzerfaust y sobrevivió a la torreta ¿Vale? o sea que el Zencha salió como un héroe de esa situación ¿Vale? Mientras tanto por el otro lado el Hulang decide avanzar por el flanco ¿Vale? yendo a buscar la línea donde estaba mi Digger protegiendo a mi civil obviamente Edo estaba viniendo a matar mis civiles porque lo veía complicado ya el tema de matar a mi teniente y yo decido hacer una esquiva para ir a buscarle porque en una primera en un primer momento Edo lo que hace es tirarme un Koala ¿Vale? esto aquí arriba es un Koala ¿Vale? entonces en un siguiente movimiento que hace Edo yo decido hacer una esquiva de esta manera esquivo el Koala también ¿Vale? y voy a buscar el trabarme en cuerpo a cuerpo con el Hulang ¿Vale? el Hulang decide hacer una esquiva también ¿Vale? intenta evitarme haciéndome el movimiento sexy para pasar por detrás pero al final nos acabamos trabajando en el siguiente movimiento y acabamos teniendo que venir a partirnos la cara el uno al otro ¿Vale? de hecho de hecho miento aquí lo que pasó es que el Hulang tiró el Koala al final de su turno ¿Vale? entonces yo con la impetuosa moví al mover como el Hulang ya se esperaba el doble chain hizo una esquiva y como él ya esquivó dije bueno si vas a esquivar puedo esquivar tranquilamente y así hacer saltar el Koala y eliminarlo ¿Vale? entonces yo esquivé para ir a trabarme con el Hulang pero como el Hulang esquivaba después de mí el Hulang esquivó para irse más lejos ¿Vale? pasa que obviamente en el siguiente movimiento ahí ya el digger se movió me trabé directamente con el Hulang y le partí la cara en cuerpo a cuerpo ¿Vale? dicho esto como os comentaba aquí teníamos al amigo Husein que estaba un suplantado cerca del despliegue enemigo y básicamente el objetivo era matar al civil que le quedaba a Edo vivo ¿Vale? para acabar de redondear el turno como veis ahí aún me veía la sanitario ¿Vale? así que era el motivo por el cual tuve que salir en modo camo ¿Vale? Básicamente Husein se va a pasear por la mesa ¿Vale? hasta llegar a esta posición esta posición si lo veis es el flanco opuesto de la mesa ¿Vale? o sea el despliegue de Edo sería de aquí para acá ¿Vale? y es donde tenía su remoto bagaje es la parte de atrás del remoto de mimetismo que me había estado tiroteando estos turnos entonces yo me voy a revelar para disparar a estos dos el remoto de mimetismo consigue sobrevivir este no ¿Vale? y voy a disparar también al civil que estaba aquí y como podéis ver por su posición fuera de la mesa también acabó muriendo ¿Vale? entonces completo la misión de eliminar a los dos civiles y provoco algunas bajas también para putear a Edo en el último turno del juego ¿Vale? en el último turno de Edo Meister pues la situación era siguiente yo tenía ventaja de tenientes en este momento había matado a un civil más que él ¿Vale? entonces tenía cierta ventaja y no estaba muy claro quién había matado más puntos ¿Vale? porque sí que es cierto que aunque yo había matado más miniaturas Edo había matado cosas que valían bastantes puntos porque había matado al Bogtar que eran 50 puntos al Fidai entonces bueno estaba ahí un poco en duda también ¿Vale? entonces Edo decide concentrarse en el objetivo del civil la terracota sanitario que había sobrevivido se mueve por aquí para ganar línea de tiro al digger y lo elimina con una ráfaga de fusil ¿Vale? y sigue avanzando para venir a buscar a mi segundo civil ¿Vale? desde aquí pues acaba eliminándolo también a tiros de fusil y desde ahí lo que pasa es que se expone a unos panzerfaust de mis gulam que estaban protegiendo al civil ¿Vale? el civil para que lo tengáis claro estaba aquí ¿Vale? la terracota sale por aquí ¿Vale? entonces básicamente mi gulam le lanza un un panzerfaust desde ahí sin mucho éxito ¿Vale? y bueno un poco más se pudo hacer de la partida ¿Vale? veis aquí también que está cochran por aquí porque cochran cochran sale por aquí intentando ver si consigue hacer algo más de daño obviamente pues aquí le llueven proyectiles ¿Vale? le llueve un subfusil de este gulam perdón un panzerfaust le llueve otro de este le tiro el flamen spear y obviamente cochran vuela en pedazos ¿Vale? y llegados a esta situación sin puntas de lanza efectivas pues me doyave que no tiene manera de matar a tarik y da la partida por concluida ¿Vale? entonces al final pues bueno el resultado final ambos hemos matado a los dos civiles ¿Vale? pero yo tengo más puntos de victoria por haber matado más tenientes y tengo más puntos de victoria por haber matado más tropas también porque obviamente el hulang y cochran eran bastante caros en la lista de Edo así que al final consigo una victoria si no recuerdo mal no sé si fue 10 a 4 el resultado final ¿De acuerdo? sumadas las puntuaciones ¿Vale? y con eso acabamos la última ronda de este torneo de GTS Barcelona ¿De acuerdo? al final el torneo pues bueno fue una una combinación de partidas muy buenas con partidas muy malas ¿Vale? al final acabé en cuarta posición si no recuerdo mal se lo llevó Leirva con Pan Oceania no, miento miento se lo llevó Sir 21 ¿Vale? con Falange de Acero que estaba probando también las cositas nuevas ¿Vale? y bueno fue un torneo interesante siempre es divertido jugar a Zero Cap es una es una modalidad de juego que a mí me gusta mucho de hecho me gustaría ver que Corvus la implementase en futuras iteraciones del ITS porque creo que el juego queda bastante balanceado a Zero Cap como para que no se vean cosas muy muy rotas ¿Vale? todo es bastante manejable y es una modalidad de juego también que creo que es más accesible para jugadores nomatos porque a cierto tipo de armas están más limitadas también ¿No? y bueno también no te tienes que preocupar con los hackeos y estas cosas ¿No? entonces es interesante también ¿Vale? aquí pues como siempre os invito a dejar vuestros comentarios a ver qué pensáis sobre las nuevas tropas de HakiSlam si las hubierais jugado vosotros de otra manera o si estáis interesados o animados para probarlas yo la verdad es que he quedado bastante contento es cierto que el cambio N4 a mí de HakiSlam me sentó muy mal porque las cosas que yo más jugaba de HakiSlam pues acabaron o nerfeadas o eliminadas entonces no había tocado HakiSlam desde el cambio a N4 básicamente y bueno estas nuevas novedades pues me han hecho animarme a probar cosas y tal y ver que realmente pues sigue estando en una situación bastante buena ¿Vale? el genérico ¿No? ya sí que es cierto que me habéis visto jugar bastante Caputal o incluso Rama por aquí pero el genérico la verdad es que no me había tocado y creo que va a estar muy interesante las novedades y tengo muchísimas muchísimas ganas de probar el Sunduput porque yo creo que ese sí que va a ser un cambio de paradigma en la manera que juega HakiSlam muy interesante ¿De acuerdo? Lo dejamos por aquí espero que os haya gustado y como siempre os invito a que nos veamos en el próximo Orbital Operations hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!